Hola, 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 hola. ¿Cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal? Este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Drew Lozano, esto es Atrévete con Drew. Y el día de hoy vamos a estar hablando de diversificación inteligente. Así como lo escuchas, diversificación, que para mí creo que es el secreto, el secreto del éxito, es saber diversificarse. Vamos a hablar de cómo diversificarse más allá de solamente tener un portafolio de criptos y un portafolio de acciones. Vamos a tratar de cubrir los diferentes mercados donde tú te puedes diversificar. Hoy vamos a enseñarte cómo diversificar una cartera de forma inteligente. Así que quédate que hay mucho de qué hablar. Primero vamos a hablar de qué es diversificación. La diversificación, en mi opinión, es una estrategia clave que tienes que dominar. Muchas personas piensan que saben lo que es diversificación, pero a la hora de uno revisar la cartera, definitivamente no es tan nada diversificado. Déjame ver si te puedo tratar de explicar realmente lo que significa diversificación. Yo creo que ya se ha escuchado el ejemplo de los huevos en la misma canasta, ¿verdad? No hay que poner los huevos en la misma canasta. Bueno, el problema es que cuando hacemos eso y pensamos que no hay que poner los huevos en la misma canasta, he visto que muchísimas personas lo que hacen es que piensan que están diversificados porque tienen criptomonedas, pero en la sección de criptomonedas tienen Bitcoin, Ethereum, Solana, Pepe. O sea, su portafolio está diversificado, pero en el mismo sector y en el mismo mercado. También me pasa que cuando hablamos de diversificación, de repente los sectores están un poco diversificados en el mundo de las acciones. Me pasa que veo de repente una diversificación como que tienen Apple, que tienen Amazon, que tienen Google, que tienen Meta. Y ahí va otra vez el problema. Pareciera que está diversificado, pero tienen todo en el mismo sector. Algunos son más difíciles de detectar. Pensamos que ese sí está diversificado porque tenemos algo de criptomonedas, tenemos algo de tecnológicas, pero sigue estando el problema de que estamos en el sector. No hemos salido del sector, seguimos teniendo acciones que de una u otra forma se pueden reflejar. Cuando hay miedo en la bolsa, normalmente también hay miedo en las criptomonedas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diversificar? Bueno, para poder diversificar tenemos que tener conocimiento. Y aquí te voy a enseñar cuáles son esas diferentes formas que realmente puedes diversificarte y también las herramientas que puedes usar para lograr esa diversificación. Lo primero que tenemos que entender es explorar los mercados. Realmente, ¿cuántos mercados hay afuera y qué tanto te quieres diversificar? Podemos invertir en acciones, que es lo que la mayoría de las personas ya saben qué hacer. Pero dentro de las acciones también hay sectores, por supuesto. Hay sectores industriales, sectores de consumo discrecionario, y también hay otros sectores un poco más amplios como sectores de tecnología, sectores defensivos, sectores cíclicos. Existen muchos sectores dentro de sectores y la diversificación comienza cuando empiezas a seleccionar uno de cada uno. Entre más sectores conozcas, más diversificado vas a estar. Esto es importante porque a la hora de tomar decisiones, normalmente, como no conocemos todos los sectores, terminamos teniendo muchísimas acciones, pero del mismo sector tecnológico. Por ejemplo, conozcamos esos sectores. Tenemos el de las acciones, tenemos el de los índices. Estos son como el SP500, el Russell, el Nasdaq 100. Estos son índices que ya a su vez están muy bien diversificados, pero en el mismo sector. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 son las 500 empresas más importantes de la bolsa de valores. Muy bien diversificado. Están diversificadas en 500 empresas. Otra forma de diversificar sería a través de los índices. Si te quieres inclinar a acciones de tecnología, entonces estarías atacando al Nasdaq, por ejemplo, con el QQQ. Si te quieres inclinar hacia el sector de small caps, podrías hacerlo a través del IWM y así sucesivamente. Entonces, ahí estaríamos creando un portafolio realmente ya balanceado. Pero seguimos en el mismo punto. Ya tenemos el portafolio balanceado en las acciones, pero todavía no está balanceado en los diferentes mercados. Es ahí cuando conocemos otros mercados, como por ejemplo el de las materias primas. Invertir en el petróleo, la plata, el cobre, también es una forma de diversificarse. Porque en momentos de incertidumbre o en momentos de angustia, normalmente estos sectores no se comportan de la misma forma. Bueno, ya nos estamos diversificando. Ahora tenemos las acciones, estamos diversificados en los índices y también nos estamos diversificando porque estamos entrando en materias primas. Pero, ¿cómo más nos podemos diversificar? Una manera de diversificarse es agregar también divisas a tu portafolio. Y esto lo podemos hacer a través de Forex. Nunca es mala idea tener unas cuantas divisas en nuestro portafolio. Eso lo podemos notar claramente en el problema que tuvimos el lunes negro. Una de las razones por las que cayó la bolsa también fue un problema. Fue con las regulaciones que se estaban haciendo en Japón. Esto afectó directamente a Forex y a los pares relacionados con el yen japonés. Por supuesto, un portafolio, para terminar de balancearse, podríamos ahora incluir al mercado cripto también. Podríamos tener algo de Bitcoin, algo de Tyrio. Y de esa forma podríamos tener un portafolio bastante diversificado. Estaríamos diversificados en todo lo que son activos de renta variable. Ya tendríamos al sector de las acciones, estaríamos diversificados con algunos índices, tendríamos materias primas y, por supuesto, también tendríamos las criptomonedas. A esto también le podríamos agregar algunos bonos del gobierno y otros activos o inversiones en cash que te estén dando algo de intereses. De esta forma tendríamos una cartera bastante robusta y una cartera muy bien diversificada. Una de las preguntas que ahora nos tendríamos que hacer es cómo implementar esta diversificación. ¿Qué tanto peso darle a todos estos sectores de lo que hemos hablado? Y esto va a depender mucho de ti, de cuántos riesgos quieres asumir y cuánto quieres que se mueva ese portafolio. Un buen ejemplo sería el porcentaje de diversificación. Te voy a dar un ejemplo personal. Por ejemplo, podríamos destinar un 40% a las acciones. Podríamos destinar un 30% en algunos casos a Forex. Podríamos destinar un 20% a materias primas. Y un 10% a criptomonedas. También podríamos reducir un poco la parte de Forex. Y incluir un poco más, por ejemplo, en bonos del gobierno, que son rentas fijas. Estos son uno de los ejemplos que podríamos usar. Por supuesto, hay muchísimos. Pero podríamos comenzar primero por seleccionar el porcentaje que quieres tú en cada uno de esos sectores. Ahora vamos a hablar de las herramientas, cómo lograr esa diversificación y dónde tú puedes encontrar todos estos diferentes mercados para que se te haga la vida un poquito más fácil. Es cuando te quiero introducir a este broker que encontré, que es bastante interesante. Tiene todos estos mercados. Y te estoy hablando de Admiral. Admiral te ofrece una plataforma que te permite acceder a todos estos mercados desde un solo lugar. Desde acciones hasta criptomonedas. Tienes múltiples opciones para diversificar tu portafolio usando un solo broker. Además, la posibilidad de utilizar MetaTrader 5, que te permite gestionar todas tus inversiones de manera centralizada y con herramientas avanzadas. Estaré haciendo otro video. Ya tengo algunos videos de MetaTrader 5, pero voy a hacer videos más específicos sobre MetaTrader 5. Para que aprendas a usar esta plataforma y puedas maximizar la forma en que operas diferentes mercados. Es importante también recalcar que este broker ya lo he investigado, ya lo he analizado y realmente me encanta. No solamente me siento seguro al recomendártelo, aunque tienes que hacer tus propias investigaciones, por supuesto. Pero quiero adelantarte que por lo que he revisado, este broker cumple con las regulaciones más estrictas que se puede encontrar en la industria. Cuando uno está seleccionando un broker, el primer factor a considerar son las regulaciones. Un broker tiene que estar regulado para que garantiza el cumplimiento de normas y ofrezca protección de una u otra forma a los inversionistas. O sea, a ti. Organismos como la FCA, el Reino Unido, la ASIC son reconocidos mundialmente. Otra cosa que me encanta de Admiral son sus spreads y las comisiones. Los costos para operar son determinantes en la rentabilidad. Sobre todo cuando tenemos grandes spreads o comisiones muy altas, va a estar reflejado definitivamente en nuestra operativa. Con Admiral eso también se minimiza. De esa forma solamente nos tenemos que concentrar en entrar y salir de la operación. Así que por eso me encanta Admiral y creo que es el mejor broker para que tú empieces a diversificar tu portafolio. Si estás interesado en explorar cómo diversificar tu portafolio de inversiones, te animo a investigar más sobre las opciones disponibles que te ofrece Admiral. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre inversiones y déjanos tu pregunta en los comentarios. Mi nombre es Drew Lozano, esto es Atrévete con Drew y espero que te haya encantado este video y nos vemos en el próximo.